El canal UCR es un canal de servicio público. Trabajamos en consonancia con el propósito y principios de la Universidad de Costa Rica, contribuyendo a través de nuestros programas con la difusión del conocimiento. Lamentablemente enfrentamos un serio obstáculo que impide a la totalidad de la población costarricense tener acceso a este conocimiento. Irónicamente, esa barrera proviene del propio Estado costarricense, el cual restringe la cobertura del canal 15 UCR a poco más del área metropolitana. Esta limitación tiene su origen en el título habilitante que le concedió el Estado en 1981, producto de un decreto ejecutivo que le otorgó la concesión de la frecuencia a la UCR para la transmisión televisiva. Más tarde, en el 2010, el Estado le brindó a la universidad una concesión especial para la radiodifusión sonora y televisiva, con el fin de facilitar la difusión del conocimiento a todos los niveles. No ha sido posible desde ese momento que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, modifique el título habilitante para poder dar cobertura a nivel nacional y cumplir así con la Ley 8806. Como director de este canal, apoyo el acuerdo del Consejo Universitario en el cual se solicita al MISIT otorgar un nuevo título habilitante que nos permita ampliar la señal analógica y digital y que toda la población costarricense pueda acceder a nuestra señal de forma abierta y gratuita. Además, continuaré ejecutando las acciones que el puesto me permita para lograr que la población se beneficie en su totalidad de una programación con alto valor científico, artístico, educativo y crítico que con tanta dedicación y cariño preparamos para usted. Gracias. 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 Gracias.